A la alba madre me ahorrarán, hace ya tiempo que estoy fría y muerta Les quitan los ciervos llorar, que no me van a ver llorar Y arrodillando ante ningún profeta A la alba me flagelarán, y en la cigazos son la recompensa Por ser mujer y denunciar el ultraje y la atrocidad La noche que derribaron mi puerta Cuando vuestro Dios aprieta, un día ahoga y agrieta El puño que Dios esconde, es el de un falso ayatolá A la alba madre me ahorrarán, antes del juicio ya dictaron sentencia Mahoma Cristo me da igual, huyo cristiano o musulmán A nadie vi salir en mi defensa A la alba me la pilarán, mi voz no la silenciarán las piedras Pero los voy a recitar, la livianza sobreporán En esos libros no encontré respuestas Ni el latigo ni la soga, van a doblegarme ahora Cuando esta luz se apague, encontraré mi libertad No, 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 no No, no No, no Apliquéis con mano de hierro, vuestra injusticia divina No encontraré cielo ni infierno, solamente la muerte en vida Cuando vuestro Dios aprieta, humilla, ahoga y agrieta El puño que Dios esconde, es el de un falso ayacolá